La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Agraria La Molina apertura por primera vez en el Perú en el año 1998 la maestría en agronegocios como una respuesta a la necesidad de formar profesionales que gestionen el agro con visión de futuro. Desde entonces, cientos de profesionales han adquirido los conocimientos y herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades y hacer del sector agrario un sector más competitivo. La maestría en agronegocios te prepara para ser un profesional capaz de desarrollar productos innovadores y modelos de negocio que sean eficientes en los mercados exigentes de hoy. Tomar decisiones ágiles y efectivas en el ámbito de los agronegocios implica no solo fortalecer y acrecentar nuestro conocimiento teórico en la materia implica también el desarrollo de capacidades y competencias concretas no solo para diagnosticar sino desarrollar y sobre todo gestionar modelos de negocio exitosos en el sector agroexportador, en la agroindustria a diferente nivel de escala. El reto es tremendamente grande, implica no solo identificar oportunidades en los agronegocios en sí mismos sino generarlas, no solamente en busca de mayor valor económico o financiero sino en la búsqueda de valor compartido, valor económico generando bienestar social. ¿Qué utilidad nos trae estudiar una maestría? Primero la del conocimiento y ese conocimiento es para uno. Nuestro desarrollo profesional con ese conocimiento va a crecer. Nuestra rentabilidad como profesional con ese conocimiento agregado va a crecer. Nuestra especialización va a ser referida con otros profesionales. Y otro beneficio adicional es que ustedes van a ser egresados de la Universidad Nacional Agraria La Molina que ya es una universidad posicionada, nos brinda un mayor respaldo profesional sobre el mercado nacional e internacional. Nuestro desarrollo profesional Nuestro desarrollo profesional, PECE más importante prestado a las diversas de comunicación